Vamos, que solo quedan 3.100 casas. A ver, mamá gafas, mamá gafas también. Lo sabía, es Chin Chin. Y un tercer par también para mam. Gafas para el abuelo, no puede ser. Sí, sí, este año Papá Noel es Aflelu. Con Chin Chin Especial Fiestas, el tercer par de gafas. Te regalo, para ti o para quien tú quieras. ¡Está Aflelu no para nunca!